We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Te vienen de flores, de chocolates, de regalos Quédate porque aquí te diré cuáles son esos perfumes que a nosotros los hombres nos vuelven locos en las mujeres El primer perfume que nos encanta a nosotros los hombres poder olerlo en las mujeres Es el perfume de Opium de YSL Tiene un aroma estilo oriental Y sus notas altas que se alcanzan a percibir más son las frutas y las especias Y sus notas bases que se alcanzan a distinguir más son maderas dulces Entonces es un muy buen perfume Otro perfume que nos encanta muchísimo a los hombres en las mujeres es el Black Orchid de Tom Ford Este es un perfume de cómo una mujer debe de oler Porque es provocativo, es erótico, es atractivo Y tiene un toque de trufa negra, grosella negra, chocolate oscuro Que todas estas mezclas dan un olor distintivo y misterioso Que sin duda alguna activa los sentidos en los otros los hombres Y es un perfume que sin duda alguna le encantará a cualquier hombre que esté cerca de ti Y lo vas a seducir en dos segundos Otro perfume que nos encanta muchísimo es For Her de Narciso Rodríguez Hace ver a la mujer elegante, sensual, misteriosa y voluptuosa En su corazón tiene almiscle Y los atributos de esta fragancia son floral afrutada Y sus notas de fragancia son el chaipe luminoso, el floral rosado, el ámbar suave y madera voluptuosa Otro perfume que me encanta muchísimo cada vez que lo huelo en una mujer Es el Sí de Giorgio Armani Hace sentir a la mujer elegante, fuerte con actitud Pero también muestra la intimidad de la mujer Su emoción y su sensibilidad Es para la mujer independiente que sabe tomar sus propias decisiones Y que va ante la vida diciendo sí a lo que ella quiere Olimpia de Paco Rabanne Representa a una mujer fuerte e irresistible Pero también sensual a la vez Su fragancia es oriental fresca Y este perfume lo recomendaría yo mucho más para las mujeres jóvenes He dejado estos dos últimos perfumes para el final Porque son perfumes que me encantan a mí en lo personal Olerlo en una mujer me seduce, me enamora Poder apreciar este perfume en una mujer Estos dos perfumes Y el primero de ellos es, ya les he hablado Y es Mademoiselle de Chanel Es un perfume exquisitamente delicioso Huele de verdad a una mujer empoderada Una mujer rica, una mujer no, en verdad Es muy muy delicioso y muy seductor al mismo tiempo Y el segundo perfume es Miss Dior De Christian Dior o de la casa de Dior Es un perfume también muy muy rico Muy delicioso, muy atractivo, muy seductor Esa mujer firme, elegante Que igual sabe cómo seducir a los hombres Estos dos últimos perfumes son de mis favoritos De poder olerlos en una mujer Y pues bueno, mis muchachones y muchachonas En esta ocasión Espero y les haya gustado este video Y si es así, no olvides darle like Para que así yo sepa que te gustó Y seguir subiéndote más videos Sobre este tipo de contenido Y también no olvides suscribirte Para que cada vez que yo suba un nuevo video Te llegue a ti hasta tu cuenta de YouTube Y no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos Y activa las notificaciones Porque así también estás entrado En exactamente el momento que yo suba el video Recuerda también seguirme a mí En todas mis redes sociales Principalmente ve a seguirme a mi Instagram Porque ahí les comparto en mis Insta Stories Los perfumes que me están gustando Los perfumes que estoy comprando Trucos de los perfumes Todo, todo lo que ustedes quieran saber de perfumes Cómo hacer durar más su perfume Los productos que yo utilizo Para hacer durar también más mi perfume Ahí se los digo Así que ve a seguirme ahorita mismo a mi Instagram Y no te pierdas ninguno de mis Insta Stories Y dale like a todas mis fotos Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en un próximo video Clack